El domingo se conmemora el Día por la Memoria, Verdad y Justicia. En Vallablanca habrá dos actos separados por la política. Son dos vertientes diferentes. Todos los organismos de derechos humanos, APDH, Hijos, Repos la Identidad, Abuelas, estarán por la mañana en la escuelita y por la tarde estarán en la zona del Teatro Municipal. En principio hablamos con referentes de Hijos, Alejandra Santuccio, que explica lo que están preparando para recordar, obviamente, a las víctimas del genocidio durante la última dictadura. Mañana, sábado 23, se va a llevar adelante una vigilia allí en el playón de la universidad desde las 4 de la tarde en adelante, más o menos hasta las 12 de la noche, que se cumple el nuevo aniversario del golpe de Estado. Es una vigilia cultural y artística, pero sin perder de vista cuál es el motivo por el que vamos a estar allí. Y el 24 ya específicamente, que cae domingo este año, el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, vamos a estar realizando los dos actos tradicionales de los organismos de derechos humanos. A la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar en el predio donde funcionó, el ex centro clandestino La Escuelita, allí camino a la Carrindanga, a las 10 de la mañana. Y a la tarde los convocamos a todos y todas las ciudadanías, a que nos acompañe en la marcha, que será a partir de las 4 de la tarde. Estaremos frente a lo que es la Catedral, por calle Sarmiento, y marcharemos hacia el Teatro Municipal. Decíamos que desde hace un tiempo, por diferencias políticas, hay otro grupo que está vinculado más a partidos de izquierda, que está más lejos de lo que es la visión K, de los derechos humanos o de la política. Bueno, por cuestiones que no vienen al caso y que no son lo importante para destacar el próximo domingo, el otro acto se realizará entre la Plaza de Rivadavia, y luego la marcha y el acto central en la Plaza de la Memoria o la Plaza de la Valle, como se la conocía. También hablamos con referentes de agrupaciones sociales. Convocar al acto que se va a hacer el domingo 24, el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como todos los años, nos vamos a concentrar acá en la Plaza Rivadavia, frente a la Municipalidad, a las 17 horas. Entonces, marcharemos hasta la Plaza de la Memoria y la Resistencia, acompañada por las imágenes de los desaparecidos de acá de La Blanca, como hacemos siempre. Y vamos a concluir el recordatorio en la Plaza de la Memoria, con la lectura de un documento que ha sido consensuado por una docena de organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles. Y acompañamos esto también con algunas actividades artísticas, va a haber música, recitado, teatro. Me imagino que es importante también el próximo juicio que se viene, que se va a desarrollar en Colón 80 contra los gremiales. Sí, hoy precisamente está el alegato de los fiscales en la causa Armada 2. Nosotros creemos o confiamos en que el año que viene se abrirá la causa 3A a Cambayablanca. Bueno, esto del golpe de Estado fue precedido por la represión previa por parte del gobierno de Isabel Perón y López Rega. Nos queda pendiente todavía esa parte porque consideramos que los crímenes de las 3A son crímenes de lesa humanidad. Y esperamos que se pueda concretar y que haya las condenas que tiene que haber en todos los juicios.